... ...distribuyen cientos de panes a toda Andalucía... ...en este obrador entran diariamente 300 kilos de harina de trigo... ...que ahora pueden tener los días contados... ...su competidor se llama Tritordeum... ...un cereal de nueva creación para el consumo humano. "...sin duda alguna es buenísimo... ...en este tipo de harina encontraremos muchos más minerales... ...se podrá elaborar un pan si cabe aún más artesano". Un importante trabajo de este equipo... ...del Consejo Superior de Investigaciones de Córdoba... ...liderado por este hombre... ...más de 30 años de trabajo para crear una planta... ...que no existía en la naturaleza... ...una mezcla de trigo duro y cebada silvestre de origen sudamericano. "...ese embrión es inviable en la naturaleza... ...pero nosotros lo que hacemos es rescatamos el embrión inmaduro... ...y lo cultivamos in vitro". Su creación no incluye modificaciones genéticas... ...y ya se cultiva de forma natural en algunos lugares del país. "...como se puede comprobar... ...el número de espigillas por espiga es mucho más alto... ...que el para el tal trigo". Y con muchas más propiedades... ...con alto contenido en carotenos, proteínas y fibra. "...otra ventaja que tienen sobre el trigo... ...es la resistencia a enfermedades... ...por ejemplo, un año malo como este de humedad... ...se ventila una cosecha de trigo... ...y luego por supuesto resistencia a la sequía". Con este cereal más moderno... ...se abre un abanico de posibilidades y de sabores... ...aunque de momento sólo se podrán saborear... ...en algunas panaderías de Barcelona. "...ahí, no." "...ahí, no." "...ahí, no."